La conductora analizó el accionar del periodista en medio de su ruptura con Romina Pereiro. Jorge Rial confirmó lo que era una secreto a voces y que se había transformado en un fuerte rumor en los últimos días. Después de tres años de matrimonio, terminó su relación con la experta en nutrición Romina Pereiro. Y Carmen Barbieri compartió su mirada sobre el final de la pareja. Fue en Mañanísima, el programa que Carmen conduce de lunes a viernes por Ciudad Magazine, donde la también capocómica aportó su mirada sobre el motivo que terminó con el vínculo entre el periodista, y la conocedora de técnicas en alimentación saludable. Al momento de hablar de la noticia que recorrió todos los medios en las últimas horas, Barbieri analizó. Algún día va a tener que contar porque él dice no se metan, pero lamentablemente cuando te haces conocido en los medios sos un mediático, aunque no queremos contar muchas cosas, salen a la luz. Acto seguido, agregó, compartiendo su mirada sobre lo que llevó a Rial y quien era su esposa a entrar en una profunda crisis que terminó derivando en el final de la relación y de la convivencia. En una casona de Belgrano. Los agarró una pandemia durísima, reflexionó Carmen. Barbieri sabe lo que significa pasar malos momentos con el compañero elegido para la vida porque ella lo sufrió en carne propia cuando descubrió que Santiago Bal, fallecido hace un tiempo, coqueteaba con una ex compañera de trabajo, a Yelen Paleo. En ese entonces, el escándalo que se generó al descubrirse la infidelidad hizo que Carmen, por mucho tiempo, no quisiera saber nada con el papá de Federico. Sin embargo, un tiempo después fue quien lo cuidó y lo asistió hasta el último día de su vida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.